Y cerca de mediodía, hora argentina, el seleccionado nacional de Jorge Sampaoli realizó una práctica en la que al mismo tiempo hizo el reconocimiento del Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético Madrid, en donde la Argentina va a estar jugando mañana a 4 y media frente a España. De esa práctica formó parte Leo Messi y en conferencia de prensa el propio técnico argentino habló como si el hombre del Barcelona fuera a ser de la partida. Sin embargo, las noticias de los últimos minutos ponen en duda la presencia del jugador argentino mañana en el encuentro y es más, como se trata de una sobrecarga muscular traicionera que va y viene y la idea es no arriesgar, a esta altura es difícil imaginar a Leo Messi dentro del equipo titular para mañana. Pero, ¿quiénes van a estar? El chiquito Sergio Romero en el arco después de la muy buena actuación de Willy Caballero, Sampaoli respeta al que hoy, por ahora, es el arquero titular del conjunto nacional. Habrá nuevos 90 minutos, o casi, para los dos laterales. Fabricio Bustos por la derecha, Nicolás Tagliafico por la izquierda. En la saga central van a jugar Nicolás Otamendi, uno de los mejores defensores del planeta, a partir sobre todo de la presencia de Guardiola en el Manchester City, y Marcos Rojo, que para el entrenador, a diferencia de lo que ocurriera en el Mundial pasado con Alejandro Sabela, será considerado como marcador central. En la mitad de la cancha, en el eje, y esto sí es una noticia, Javier Mascherano vuelve a jugar en su lugar, en el que nació futbolísticamente hablando como mediocentro. Junto a él estará Eber Banega. Ahora, delante de ellos, la presencia o duda de Leo Messi alteraría posicionalmente algunos lugares. Por ejemplo, habrá que ver de qué juega Maxi Mesa. Gio Lo Celso estará también en esta línea, pero si no juega Messi, probablemente su ubicación sea, como contra Italia, en un lugar más central, detrás de la línea del número 9. Estamos hablando de Gonzalo Higuaín. Y si no juega Messi, por la izquierda, allí aparecería o Cristian Pavón o Diego Perotti. Hoy habló San Paoli, como decíamos, a propósito del cierre de la lista, los nombres que ya tiene en la cabeza, y qué puede hacer teniendo dentro del plantel a un jugador de otro planeta como Leo Messi. Con el grupo, así que está ok para jugar. El equipo, estamos viendo la evolución de Lanzini, a ver si puede llegar al partido. Y hoy probamos algunas variantes que nos permitan ver cuáles son los 11 que van a salir. Así que seguramente lo definiremos esta noche, o con el grupo imposible enseñarle algo a Messi. Si nosotros estamos en un lugar donde Leo es inalcanzable, o sea, querer enseñarle, no, a Leo hay que entenderlo, hay que generar, provocarle situaciones de entrenamiento que nos permitan que su estado de confort sea el óptimo, y a partir de eso construir un equipo que esté relacionado con esa historia. Si pensaríamos de que venimos a preparar un partido, o dos partidos, estaríamos alejándonos de la preparación que a nosotros nos sirve, o que nosotros tenemos orientada, que es la idea. La idea de jugar, la forma de jugar, y esa orientación a través de la idea es lo que estamos puntualizando. Entonces, nosotros sabemos muy bien de que, más allá de la preparación del rival de turno que nos toca, tenemos una prioridad que es esa formación de idea que es lo que nos falta. O sea, que más allá de ser una selección, tengamos establecido que, más allá de tener buenos nombres propios, tengamos un funcionamiento como un equipo. Uno puede tener una lista bastante avanzada de lo que quiere, pero yo creo que es muy aventurado ahora decir cuánto es el porcentaje. Uno en la cabeza tiene muchos jugadores, pero a mí me parece que en un 70 o 80% nosotros tenemos claro quiénes son los que van a ir al Mundial, y nos falta resolver un pequeño porcentaje.